Vamos por partes, porque es un montón, un montón. Punto uno, a la chica rubia de pelo corto que no sé quién es, cuando dice la tratamos de borracho o de mamada, pero ella dijo que los uruguayos no tenemos farándula. Reina, es mucho más grave decirle a una mujer grande, borracha y mamada, que no sabés de última si tiene un problema con el alcohol y está enferma o no, no lo estoy asegurando, que decir que viven de la farándula. Explícame el pecado, el problema de decir que ustedes viven de nuestra farándula. Después dicen que yo generalicé, ¿y qué está haciendo el conductor en decir que vienen los argentinos acá a hacer cagadas? Yo no fui, yo en Uruguay no me mandé ninguna cagada, la cagada se la mandó Mónica González y el hijo, están pagando por eso, están volviendo, pagarán o no la multa y acá los criticamos, no lo defendimos. Solamente critiqué lo de ustedes que no pueden tratar a una señora grande de mamada, de borracha, que no tiene trayectoria, nadie sabe quién es, la denostaron, cuando sí es real que los programas de ustedes, más que me lo dijo todo el mundo en Twitter, viven de nuestra farándula y no por los argentinos que van a Punta del Este, cubren el bailando, cubren los famosos, cubren las peleas, ustedes me conocen a mí y yo a ustedes cuatro es la primera vez en mi vida que los veo. ¿No los conocía? No los conocía a ninguno de los cuatro, pero no lo digo mal, no los conocía. Es conocido el programa de Uruguay, algo que sí. Sí, 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 pero pará, hay una verdad, porque alguien generalizó. Cuando vas a Uruguay no lo ves. Y otra cosa, Rey, los argentinos que vamos a Uruguay, que vamos a Punta del Este, y me incluyo, dejamos mucha guita a Punta del Este, Punta del Este vive de la guita que dejan los argentinos, si querés no vamos más, no sé qué van a vivir. Y esto no es contra Uruguay, es contra el barbudo. Cuando vas a Punta del Este. Claro, ¿por qué ahora me putean 40 Uruguay? No grites, loca. Cuando vas, te van a escuchar desde Uruguay directamente, no por la tele. Y yo voy a hacer otra cosa. Cuando vas allá, ¿no los ves? ¿No ves la tele de allá? No, voy a la playa, tomo mate, hago cagadas, si estás clandestina, pero no prendo la tele. La tele la veo cuando sabes. Es importante aclararles eso, ¿no? Porque la televisión argentina sí llega allá, pero esta televisión no está llegando acá. Claro, no lo dije mal. Porque hay un personaje también, que no lo voy a nombrar, porque lo que busca es entidad, que a partir de lo que dijo Janina, pensó que yo había avalado y me terminó amenazando a mí. Ah, ¿se la agarró con vos? Amenazando. Claro, porque no. Son los problemas del AME. No sabés quién soy. No se involucran a todos los que se toman. Perdón. A ver, así hubiera avalado, y estoy de acuerdo, y lo hubiera dicho con todas las letras, nadie tenía por qué amenazar, decir, no sabés quién soy yo. ¿Y te amenazó? ¿Qué te dice? Eso, no sabés quién soy. ¿Quién es? Y no, no sabemos. ¿Y quién es? No le des entidad, porque es lo que quiere salir acá. Pero más allá de que el nombre y el apellido, digo, ¿quién es? No, me dijo que lo googleé. ¿Qué poder tiene? Me dijo que lo googleé. No, pero no lo vamos a nombrar. No, pero lo tenés que googlear ni existen. No, es un personaje que supuestamente es artista, productor, y todo lo que me viene mencionando... No dé más datos porque se va a seguir colgando. Claro. No sé de quién hablas, pero no importa. Después te muestro. ¿Pero laburá en este programa? No, ni siquiera. Ah, no, pasó, pasó por ahí. Pasó por ahí y termina a ver, y termina diciendo más barbaridades de Mónica González y más barbaridades de argentinos. Me parece que esto no es una guerra de países. O sea, acá ocurrió un hecho concreto de una persona que estando allá como residente cometió una infracción. Punto. Eso no nos abarca a todos. En casi todos los programas, casi todos los programas argentinos la cuestionaron a Mónica y la criticaron. Encima yo dije, van a molestar, les dan la residencia, tienen la posibilidad de vivir allá tranquilos, de vacunarse. Obviamente que ella también tiene una casa, aporta, paga, se tiene una foto. No me gustó. Y no la habilita a hacer estas cosas. Es que no me gustó la manera que el panelista, el peladito, la trató de borracha y de vieja, y encima que no tenía trayectoria que nadie sabía quién era. O sea, ¿te molesta que un panelista se desubique? Sí, con una argentina, sí. Me molesta. Igual acá también hicieron varias periodistas. Y otra cosa, me dicen, la rubia esa que está más loca que yo, porque no tiene idea, dice, ay, ella dijo que los uruguayos no tienen farándula. Es tan grave decir eso. Después de esto, Mónica González te levanta la carta de documento. ¿Qué me la levanto? Yo me la banco y todo, pero la defendí porque no me gustó. No, 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 no.